Así luce la calle 20 Milla tras los trabajos de reparación de una fuga de agua. Recordemos que los vecinos denunciaron en nuestro noticiero la problemática y la respuesta de la empresa de agua potable fue inmediata. Vinieron a hacer el reportaje y al día siguiente, ya enseguida, vinieron a hacer la reparación de la vía esa. Sí, sí vinieron a componer porque estaba yéndose muchísimo el agua. Era un desperdicio y vinieron, habían llamado pero a la madrugada vinieron a componer. Según los vecinos, la normalidad volvió al sector de la Mariscal en el centro norte de Quito porque la vía también fue intervenida a tiempo tras el cambio de la tubería principal. Era difícil para los chicos también que cruzan la calle con las lluvias que estaba, era peor. Y los carros igual como usted ve que por lo que ingresan los niños al colegio, obviamente ahí tenían problemas los autos. Este sector es bastante concurrido y comercial, además se ubican varias instituciones educativas. Los moradores se encuentran agradecidos. Les agradecemos porque igual a los del colegio y a los que trabajamos por aquí nos beneficia bastante. Dejaron poniendo como es, el primer día un montón de tierra, al otro día le vinieron a asfaltar. Muy rápida la intervención. Esperan que con la obra ya no se registren más inconvenientes, informó Priscila Cadena.